En busca de una mascota o alimento para ellas, no busque más y venga a tienda de mascotas Los Andes. Acá podrá encontrar una gran variedad en peces, aves, conejos, hámsters, cuyis, hurones y mucho más. Además, acá encontrará todo el alimento para sus mascotas, a granel o sacos. También ropa para este invierno, cómodas camitas para perros, acuarios, jaulas para aves y hámsters, artículos de limpieza, filtros y mucho más. Todo en artículos de plástico para su hogar. Tienda de Mascotas Los Andes los espera en Esmeralda 585A. Si quiere incorporar a alguien más a su familia, solo venga a Tienda de Mascotas Los Andes.